A mí me tomaron casi ocho años para poder lograrlo. Es que se ve todo tan fácil. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Nuestra Belleza Latina, nunca me imaginé que iba a llegar a conducir un programa. O sea, son cosas que no le pasan a todo el mundo. Alejandra Espinoza. Mi vida después de Nuestra Belleza Latina ha sido, bueno, de altas y bajas. Para mí fue bien duro, bien duro. Yo trabajé un año completito en El Gordo y La Flaca. Yo recuerdo como si fuese ayer. El segundo año de reinado, de reinado ya no, ya no era la reina, ya había pasado mi corona. A mí me piden quedarme en Sábado Gigante. Pues si no, escríbanos a través de Facebook y Twitter. Déjenos saber qué opinan los participantes del Chacal de la Trompeta. Yo decidí dejar Sábado Gigante el día que me enteré que estaba embarazada. Yo no le había dicho a nadie. Ese día, ese mismo día, yo me fui a Univisión, me senté con Don Francisco y con Marcelo Munategui y les dije, esta es mi última semana en Sábado Gigante. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo no tenía ningún otro plan. Mi único plan en ese momento era estar bien, tener un buen embarazo y que mi niño naciera. Eso es lo único que yo quería en ese momento. Y como que todo fue cayendo como en su momento. Yo siempre he pensado que el plan de Dios es tan perfecto. Yo me salí de Sábado Gigante con la intención de tener un buen embarazo, de tener mis nueve meses de embarazo, de finalmente poder tener algo que tanto quería, que era un bebé. Estamos en el Offer de Univisión en mayo del 2014. Yo me acuerdo que apareció la promoción de la banda. Un programa, que esto, que esto, yo lo estaba viendo y era como que se me iluminaba la vista, porque era lo que yo quería. Era exactamente el tipo de programa que yo quería. ¿Por qué? Porque a mí me fascina la música. Y bueno, cuando me anuncian que iba a conducir la banda, no me lo anunciaron como yo me lo pude haber imaginado a lo mejor. Me lo anunciaron de una forma más cool. Imagínate que de repente me hablan y me dicen que me voy para Inglaterra a reunirme con Simon Cabo. ¿Y yo con quién? ¿Con quién voy a reunir? Él nos recibió en su casa, con su esposa, con su hijo, con dos de las personas que trabajaron muy de cerca con nosotros en la banda. Yo juraba que yo tenía que ir allá a impresionarlos. Te digo, lo que yo pensaba que iba a ser una entrevista de trabajo, se convirtió en ellos tratando de convencerme a mí para que formara parte de la banda. Fue muy raro. Hablaban del proyecto con tanta emoción y con tantas ganas y como si fuese el primer proyecto que tienen en su vida, que a mí también eso me llenaba de ganas de hacerlo. Entonces, ¿la última palabra que me dijeron o la última pregunta fue? Entonces, ¿qué? ¿Te montas en este barco con nosotros? Y yo, pues sí. O sea, definitivamente sí. Yo no sabía que era, no sé, fue muy raro, pero fue muy lindo, la verdad. La experiencia fue increíble. Mi primera vez en Londres, pero no me quedé con las ganas de visitar un poquitito y de ir a la casa de Simon Cabo, que no todo el mundo va. Recibimos a los finalistas de La Banda. Una vez comienza la banda, una vez arranca la banda y ha sido, ha sido pues un montón de trabajo, pero bienvenido sea. Gracias a Dios me da la oportunidad de poder estar con Mateo todo el tiempo. Mateo es de verdad que un guerrero. Ese, mientras esté con mamá, le da igual la vida, le da igual todo lo demás. Hemos viajado un montón por todos lados. A mí el programa de verdad que me encanta, me motiva a hacer cosas por el programa porque me gusta y me da la oportunidad de eso, de mantenerme con mi familia, de también tener semanas libres para estar con ellos. Ahorita que tengo un poquito más de tiempo libre, trato de seguirme preparando. Nos mudamos para Los Ángeles, tengo la oportunidad de que en La Banda se trabaja solamente los últimos cuatro o tres meses del año y yo siempre estoy viendo a ver qué aprendo. O sea, uno nunca sabe cuándo viene una oportunidad. A mí cuando vienen las oportunidades me gusta estar bien preparada. Dicen que la perfección no existe, pero en este momento de mi vida yo me siento plena. Y he tenido la oportunidad también de mostrarle a la gente que el camino no es fácil, que es bien difícil y que uno se toma con cosas buenas, que uno se toma con cosas malas, pero que tampoco es imposible. Una de las cosas que yo creo que disfruto más o que más me alegra de trabajar en televisión es poder inspirar a alguien. Te sigo en las redes sociales, eres mi reina favorita. ¡Ah, gracias! ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Estoy feliz, estoy... Me siento muy dichosa y muy bendecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!